Hace unas semanas, durante el fin de semana del Super Bowl, el cuerpo de seguridad de Floyd Mayweather Jr. fue acusado por un fan de una posible agresión y ahora, una joven volvió a señalarlo por la misma razón, luego de que el expugilista se negó a fotografiarse con ella. Este incidente se dio en el estacionamiento de un centro comercial en Las Vegas. La joven se acercó con el exboxeador y a este se enojó y le pidió que se alejara. El momento quedó grabado en vídeo gracias a un acompañante de la chica, pero uno de los elementos de seguridad de Mayweather le dio un manotazo al celular con el que se estaba grabando.